Las comunidades, las problemáticas sociales y el Estado son protagonistas de Nuestra Ciudad Abierta. Una mirada a Bogotá desde las localidades con la participación de la ciudadanía. Un programa de la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno. Ciudad Abierta, sábados 7 y 30 de la noche. Canal Capital, Televisión Más Humana.